Ostería Altos del Pastaza te invita a disfrutar de un ambiente diferente y rodeado de la naturaleza en todo su esplendor y mucha tranquilidad. Ven y comparte con tus familiares y amigos toda la magia y el encanto de nuestro maravilloso lugar y todo lo que tenemos para ofrecerle en Ostería Altos del Pastaza. Piscinas con agua natural y artificial, televisión satelital, internet banda ancha, amplio salón para eventos sociales y recepciones, vista única y panorámica de la Amazonía, Parque Nacional Sangay y Cordillera de los Andes. Excelente vista al volcán Tunguragua, los Yanganates, el altar y el majestuoso río Pastaza. Además, caminatas al río Pastaza, excursiones a la selva con guías nativos y expertos en selva, cabañas, cascadas, restaurante ecológico, habitaciones cómodas y confortables para su excelente estadía. Somos únicos en esta región y todo esto en un área de 76 hectáreas para ofrecer al turismo nacional e internacional. Estamos ubicados en la provincia de Pastaza, Cantón Puyo, a 15 kilómetros de la vía Puyo Macas, margen derecho, 14 kilómetros a la parroquia Pomona. Reservaciones a nuestros teléfonos 03 30 36 39 o 09 96 46 22 90. Venga y aproveche nuestros paquetes turísticos. Hostería Altos del Pastaza, el mejor lugar para tu descanso en la selva ecuatoriana, en la región oriental de nuestro Ecuador.